Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Tengo un poco para arriba. ¡Uy! Ahí ve algo. Bueno, paso. ¡Ahí va! Ah, no, sí, pero ya me ponía antes. ¿Es para aquí, verdad? Sí. Ah, sí, me veo ahí, menos mal. Y ahora aquí debería llegar ya... A ver. ¿Dónde es que no llego? No. Vale, tengo que meterme la estamina. No sé por qué le he dado. Si me recuperaba yo solo. Vale, sube, sube, sube. Vale, sube. De aquí... No sé muy bien por dónde tengo que ir, ¿eh? Ah, ahí, justo ahí. Vale. Ven aquí, quieto. Ven, la he liado, la he liado. No, no te vayas, no te vayas. Ya desapareció, ¿por qué? Ya desapareció, no me lo creo. No me lo creo, desapareció, tío. Se ha volatilizado. A ver si puedo coger a ese. Sí, puedo, 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 puedo. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale, bien, 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 bien. Vale, bien. Vale, bien. De vida vamos bien, ¿verdad? Vamos, perfecto. Así que se rompe, sí. Vale, podemos seguir ya para la otra. Vale, ¿cuántas son? Son otras tres, vale. Estamina. Vamos, viene estamina. En verdad... Bueno, no, claro, tenemos que ir por dentro sí o sí. Digo, ¿los podemos romper de fuera? No, no se puede romper de fuera. Tiene que ser desde aquí sí o sí. En verdad es que me haría mucho que se pudiera hacer así. Ya está, ¿sabes? Pero no. Claro, es que si no le quitas la gracia a todas estas cositas. Tal cual. ¿Puedes explicarme qué es lo que tanto te molesta de Ares? Pues esperaba más. Comienza guerras y es impulsivo y anárquico. Si alguien le reza acaba enloqueciendo. Y nunca saca la basura aunque se lo pida era. Tres veces. Bueno, eso ya lo hemos superado. Ahora hasta hacemos bromas. Lo último no tiene perdón. Pero creo que el resto de cosas las hace para impresionar a su padre. Quiere que lo tomes en serio. ¿Qué va a ver eso? Nunca piensa en los quebraderos de cabeza que nos traen sus arrebatos sanguinarios. Es un niño que se niega a crecer. Dicen que la imitación es la expresión sincera del halago. La expresión más sincera del halago es secuestrar a alguien para poder tener intimidad. Pregúntale a Ganímedes. Hostia, pues sí que tengo que ir lejos para ir ahí, ¿no? What the fuck. En verdad no hace falta, ¿no? Me acabo de dar cuenta que no hace falta, ¿no? Ah, sí que hace falta. Sí, de ahí no se llegaba. O sí. No lo sé. Hay que seguir por aquí igualmente. ¿Por qué ese tío pega más mono tú? Qué salado. Ahí lo tenemos. Aquí igual. Vamos a tener que pillar también a la altura. ¿Y aquí es? ¿De aquí a dónde? Es de aquí allí. Bueno, de aquí arriba podría ser también si llegase. A ver. Me echar un pelín más para adelante para que me pegue a tope. No, porque me caigo. Vale. Quieto, quieto, quieto. Suelta. Vale, bien. Ah, que me puedo enganchar incluso. Ah, entonces está... Easy peasy. Ya nos caemos por aquí. Vale, bonito. Y de aquí... Ah, me los tengo que llevar los estos. Los tengo que llevar, tú. Sí, me los tengo que llevar, si no no llego. Hostia, la lío. A ver. Ah, sí, me puedo enganchar a ellos, tío. What the fuck. Allí hay algo, sí. ¿Llego? Sí, sí, he llegado. Joder, me acabo de enganchar que se puede enganchar a los putos cubos, tío. Pero también te digo una cosa. Estamos dando una pedazo de vuelta. Más tonta que te cagas, eh. Pero bueno, si era así, pues era así. Bueno, ves, claro. Si te puedes enganchar arriba, esto... Easy peasy. Ay, perdón. Me he confundido. Ven aquí, amigo. Listo. Vale. Y de aquí... Es claro que... Ah, porque tenemos que llevar en bloque. Sí, era necesario. Obvio. ¡Vamos, calavero! ¡Tuyo! Ese. Y ahora de aquí. Vale, de aquí pasamos allí directamente. Como poder, podemos pasar, pero... Necesitamos algo. A ver. No, no puedo tirarlo. No puedo tirar los huecos, ¿no? No puedo tirarlos. Es que no entiendo muy bien, gente. Ah, ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Tengo que ir hacia allí, pero tengo que llevarme los cubos. Ya que si no me los llevo, pues... Pues no hago nada, la verdad. Por eso hay tanto. Digo, claro, digo... Digo, si de aquí... Llego perfectamente allí... Porque hay esta plataforma... Y esta aquí, ¿sabes? Claro. ¿Me puedo llevar el de abajo? No me dejas coger el de abajo, tío. A ver si lo puedo hacer, ¿vale? Ah, es que esto es de mucho pensar, tú. Pues me lo tengo que llevar para allá, pero... Pues no me dejas llevarme, la verdad. Es decir, vamos a hacerlo, ¿vale, gente? Voy a ir para allá y voy a ver que aquí... A ver si hay algún... Es que, ¿ves? No hay botones ni nada. Y aquí con mi peso no lo hago. ¿Ves? Me he quedado a la mitad. Lo peor. Que ahora como consagro de aquí, ¿sabes? Tendría que volver al principio. ¡Puf! No hay nada por aquí escondido, ¿verdad? Ah, no. No, y por ahí, mira. Por ahí no puedo pasar porque se me quita la estamina. ¡Guau! ¡Qué coñazo, ¿no, gente? Tener que volver a empezar otra vez. ¡Uf! ¡Guau! No, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Bueno, no hace falta si llego aquí. Vale, vale, no hace falta. Bueno, igual sí que hace falta. A ver, esta mina... Voy a tope esta mina. Vale. Vale, vale, vale. Ya está bien. La han pensado bien, gente. La han pensado bien. Claro, es que si no se ven, pero voy a empezar desde cero. Está bien, está bien, está bien. La han pensado bien. La han pensado bien. Es que estos amigos, que si no iban a mandar... ¡Apa! ¡Por culo esto! Gracias. ¿Ves? Ya, la han pensado bien, gente. Si me llevo... Me voy a llevar un bloque. Me voy a llevar un bloquecito de esto. No, no puedo llevármelo, porque si me lo llevo, no puedo llegar hasta allí. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué estrés de nivel, hostias! Claro, de esto lo podrías coger, pero no vale de nada, la verdad. Claro, es que si no, no llego. Desde aquí no puedo... ¿Cómo coño lo llevo para allá, gente? Esto me estresa, tío. Ah, sí, también lo puedo dar desde arriba. Soy imbécil, tío. Soy imbécil, también lo puedo dar desde arriba. Tío, ¿dónde se ha ido tú? What the fuck? Quédate aquí, amigo. Vale. ¿No puedo empujarla, tío? No sé, gente. Ahora mismo estoy un poco aquí... Un poco bloqueado, ¿eh? Eh. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Espérate, que hacemos como en el GTA, tú. Hacemos un vehículo aquí por la tira a tupe. ¡Hostias! ¡Hostias! Quieto, 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 quieto. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo he hecho esto? Hostias, no sé si esto es lo que hay que hacer. Yo diría que no, ¿eh? Pero para nada, además, vamos. ¿Os acordáis de ese truco, gente, que había que hacer? O, no, que se podía hacer en el... No sé si era en el GTA, yo creo que sí. Que te montabas encima de algo, lo bugueabas y volabas. Vale, vale, vale. Se nos lía, se nos lía, se nos lía. ¿Dónde estoy? Sí, lo hay, madre mía, esto es imposible. Es que no sé cómo hacerlo, tú. Por el costado. Es que no lo puedo tirar, ¿no? Sí que puedo tirarlo, sí, a ver. Ah, sí que puedo tirarlo, sería imbécil, tío. Joder, que sí que puedo tirar las cosas, soy inútil. Sí que puedo tirar las cosas, tío. Sí, antes lo he intentado y no me ha dejado, tío. Me hago en un vaso de agua, ¿eh? Esa puta madre. No, no, cuidado. ¡Hoy va! ¡Oh! Esto es lo que se hacía. Eso se hacía, gente. ¡Hostias, hostias, hostias! Esto se hacía en... What the fuck? Estoy jugando el juego, tío. ¡Ahora que me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo! What the fuck me he ido. ¡Hasta luego! ¿Cómo coño hago para bajar esta ahora? No se sube, ser imbécil. No se sube, tío. La madre que lo parió. Joder, chaval. Lo bueno es que voy a empezar atrás. Pero vale, vale. Ya sé cómo se hace, gente. What the fuck? Esto es más fácil lo que parece. Musica de Titanic, mientras cae lentamente, tal cual. Sí, sí. Hay otro más, ¿no? Vale. Es que, es que soy tonto, mira. Tal cual, ¿eh? Coño, espérate que se me va. Amigo, quédate quieto. A ver hasta dónde llega este. Es que lo puedo tirar desde aquí, tío. Soy inútil de cuidado. Ya está. Si es el que me va a hacer de plataforma. Con todo lo fácil, tal cual. O sea, con todo lo fácil que es. Impresionante, tú. Tengo que darle el de abajo. Ahí está. Bueno. Vale, bien. No pasa nada. Quieto, quieto, quieto. No sabía que se podían tirar. Hostias, hostias, hostias. Hostias, manolete. Bueno, espérate. Vale, quédate, quédate, quédate. Si te quedas ahí, me hace un favor, en verdad. Vale. Total de que allí yo me imagino que llego. Quieto aquí. Vale, este en verdad lo puedo tirar. Si se queda aquí, perfecto. Vale, bien, 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 bien. No pegues a este, por favor. Vale, bien. No ha ido muy lejos de ese, por lo que veo, ¿no? No. Vale, puta mierda de lanzamiento, tío. Si de aquí lo puedo tirar ya para allá, ¿no? A ver. Vale, potencia, potencia, potencia. Uy, uy. Si ves, es que esto es fácil. Tienes que soy un inútil de cuidado, tío. Madre mía. Sí, lo sé, lo sé. Tiene que ser este. No te preocupes. Medio hora para esto. Si es que era más fácil que nada. Es que soy, vamos. Tira ya, hombre. Puta madre, me cago, tío. Tenemos que ir ahora para el lado derecho que... Eso te voy a decir. Tiene que estar comunicado sí o sí. Bueno, tiene que estar comunicado sí o sí. Tampoco es... Eh, bueno, puedo coger este. No le pegues. Gracias. Vale. Aquí sí que llego yo así, ¿no? Vale, sí. Aquí ya voy escalando. Bonito. Bonito, 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 bonito. Claro, es que sabiendo que esto ya lo hago, pues... Vamos, easy. A ver, esto habría que partirlo. Vale, el caso es... Claro, es que literalmente he hackeado todo. O sea, he hackeado todo. Ay, no me lo creo. Este es con bolas, tío. Su puta madre. Vale, tenemos que ir para arriba. Está ahí la bolita. Vale, aquí va a tener... Vale, eso va a tener que tirar... Un... Una bola. Claro, es que lo he hackeado, tío. Su puta madre. He hackeado el nivel, gente. Ah, tengo que empezar desde el principio. Porque lo he hackeado entero. Tengo que ir a ese. Taca, 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 taca. Aquí vendrá una bolita. Ah, no. Esto tendrá que ir a este. La bola viene ahí arriba. Ahora veremos para qué es eso. Vale, aquí es la bola, coño. Amigo, ya veo por dónde vas. Ya veo por dónde vas. Justo aquí. Vale, eh... ¿Dónde vas, coño? Vale, voy a quitar la puta bola del medio. Esta bola ya no me sirve. Se la voy a tirar a tomar por saco. ¡Chucho! ¿Dónde está la puta? ¿Dónde vas? Pues... Casi clavado, ¿eh? ¿No puedo mover? No, no puedo moverla. Bueno, temprano... Hostia, saca la clavada, en verdad, ¿no? Yo creo. Bueno. Tenemos que tirarla por el lado izquierdo. Vale, amigo. Vale, cocia, se lo puede de aquí. Grande, corre, caramelo, corre. Corre, se me cae. Vale, bien. La guerra que se fragua en mí es inconcebible. Vale. Ya está. Sí, aquí ya es easy, ¿no? Vale, esas bolas... Vale, hay que poner un cuadrado aquí. Vale, esta... Fuera aquí, amigo. Fuera. Vale, ¿cuántas son? ¿Cuántas bolas son? Vale, esa para abajo. Aquí es una. Vale, ¿son cuántas bolas? Vale, son dos bolas. Una ahí arriba. Y otra es justo aquí. Vale, pues esto ha sido así un cuadrado aquí. Así que este... Ven aquí, amigo. Te vienes conmigo, chaval. Vale, ya está. Este ya está hecho, gente. Y preparando el siguiente nivel. Espérate, espérate. Igual se boquea un poco. Vale. Vale, ese de aquí para abajo. Hay que poner otro aquí, que es este. Vale. Perfecto. De hecho, se viene ahí. Perfecto. Vale, ya está. Ya está. Yo no sé por qué me han dado tanto esto, ¿eh? No me cae. No sé para qué me han dado. Vale, aquí hay una bola, ¿verdad? Sí. Mierda. Vale, ya está. Vale, bien. Vale. Perfecta. Si es que soy un genio. Dios santo bendito. Ya está. Soy un genio. Van sobran la mitad de los cuadrados, tú. Easy. Aquí está. Este no. Venga. Vale. No, soy un genio. Después de haberme quedado estancado dos horas con un eso, ¿sabes? Vale, de aquí lo puedo hackear, sí. Vale. Llego de sobrísima. Vamos a recuperar un poquito. Vale. Vale. Vamos a empezar desde aquí, aunque podríamos hackearlo para arriba del todo, pero es que si no, pues no nos... Vamos a tener que volver atrás. Vale. Esta va a ser una bola. A ver qué hace la bola esta. Vaya, vaya, vaya. El teletransporte, amigo. Mira, mira, mira. Por allí. Quieto. Vale. Espérate un poquito. Vamos a... Espera a que se quede quieto. Ahora. A ver si lo quedamos quieto. Ah, no podemos moverla aquí. Venga, adelante, amigo. Tres, dos, uno. Ha fallado por no hay menos, gente. Ya está. Para abajo. A ver este qué hace. Vale, bien. Me gusta, me gusta. A ver este tema es sencillo. Es que antes no hemos, no sé, no hemos complicado la vida sin tener por qué, ¿sabes? No nos ha empujado para allá, tú. Amigo, yo no entiendo por qué. Muchas gracias, Edgar. Edgar Allan Poe. Ya sé por qué no nos ha empujado, gente. No me va a llevar en perrive esto, que sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, tío. Tenemos que justo pararlo. Justo cuando estemos llegando a esa intersección, lo paramos. Vale. Ahora. Vale, perfecto. Y ahora sí, para adelante. Ahora sí. Vale, sale, 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 sale. Cuidado que nos pasamos. Vale. A tope, amigo. Esa es. Vale, 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 quito, quito. Quito que nos pasamos. Vale. Tíranos para adelante. Bonito, bonito, bonito. Madre mía, estamos aquí asistiendo a una clase magistral de... Cómo pegar flechazos a una caja. A ver, hasta nos falta cogerlo. Bonito. Este sí que me ha molado, este sí que me ha molado bastante. Vale, 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 vale. Para adelante ahora. Madre mía, nos está haciendo yo perfecto, ¿no? Si es que soy... Soy un titán, tío. Somos buenísimos. Cuidado. Ah, madre mía. Uy, me ha agachado de milagro, tú. Me hubiera quedado ahí arriba. Vale. Vale, pasa que tengo que hacer una cosita aquí ahora, ¿eh? Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Vale. Sabéis que si no me hubiera quedado ahí... Apartado, ¿sabes? Y ahora, tres, dos, uno... Perfecto. ¿Dónde se ha puesto? Pero bueno. Está atrapada. Ponte recto. Que tiene ahí los brazos de lado. Madre mía. El tercer acto. Vamos en morfing, gente. Estamos en morfing. Ya está. Vamos a enfrentarnos ahora a este jefe. De hecho, contra este... Como sé que ese... Vamos a enfrentarnos sí o sí, 100%. Voy a ponerme el casco de este. Daño contra enemigos únicos y este... Igual. Enemigos únicos y sus cositas. Vale, pues... Let's go. Vamos a clavar la caída. Ahí está. Hemos guardado, ¿vale? Se ha guardado automáticamente. Y ahora, en cuanto le demos a esto... Cinemática, ¿no? Exacto. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Ahí va! ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Enfrentamiento, Goto, el omnisciente. ¡Hostias! Pues mitad de vida me ha quitado muy bien, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué esto grande, tío! ¡Ay, que me está picando con la mano! Vale, aquí hay que hacer cositas, ¿verdad? Vale, vamos a ver qué es lo que hace exactamente. Vale, aquí hay esto que aún no podemos hacer nada. Esto me pega un salto. Vale, bien esquivadito. Vale, bien. Vamos a ver primero qué es lo que hacemos, ¿vale? O sea, qué es lo que hace aquí el amigo. Vamos a tirar eso para adelante. ¡Hostias! ¡Qué cojones! ¡Eh! Se no estaba en el plan, ¿eh? Vale, ahora convocará más gente, ¿no? Me imagino. Vale, hemos quitado una puta mierda de vida, pero no preocuparse porque ahora se viene para acá. Buena esquivadita. Hemos metido la poción, ¿vale? Ahí está hemos metido la poción porque ahora nos va a empezar a pegarle buenos guantazos. Ya que ya sabemos lo que hace y tal y cual. ¡Uy, va! Eso no nos esquiva bien, ¿eh? Vamos a meternos también todas las pociones que tengamos. Ahí, mire. Quitamos 108 o algo así, ¿eh? Así que vale, amigo. Vale, le hemos esquivado, ¿eh? Le hemos esquivado todo, de hecho. Menos ese. ¡Eh, nada! Se pone todo agresivo, tú. El cara de mierdas. Esquivamos esa. Perfectamente, de hecho. Mira cómo le pegamos la patina. Este ya es nuestro, chaval. Es esquivadísimo. Volvemos a esquivar ese por el caso. Volvemos a ese no lo hemos esquivado. Ahora sí tenemos como una vida extra, ¿vale, gente? Mira cómo le cae las piernitas, ¿eh? Cómo le cae las piernitas. Vale, bien. Súper esquivado. Vamos, corre, corre, corre. Se me quita el combo. Esquivado. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Esto, chaval. Mira, mira, mira. Toma, toma. Toma, chaval, toma. Me cago, tío. A mí, monstruitos de estos. Me cago, tío. ¿Hay daño por caída? Sí, sí que hay daño, sí. Pero siempre intento aterrizar con las alas ahí planeando. Esa es... Díselo. ¿No se me abre esto o qué? No, no se me abre todo esto, tío. Igual estos eran... Misiones o algo. O igual es aquí, no sé. No podrás contenerme para siempre, tifón. Bla, bla, bla. Qué guapo todo esto, tú. O sea, son gigantes, en verdad, ¿eh? Vale, aquí ya acabaríamos, sí. ¡Eh! Hermes, ¿no? No. Es alguien más grande, tú. ¿Qué demonios? Gente, que nos quitan las cositas. El Obust reporte Smurf. Tal cual. Cheater. Que nos quitan lo que veníamos a buscar, gente. ¿Pero esto qué es? Parkour. Ah, pues hoy no. Ya habíamos... Hemos hecho todo lo que había que hacer ahí. ¿Me oyes? Vengo de parte de Ares para recuperar su esencia. Por los dioses, ¿quién era ese ladrón? No sé. Espero que Ares sepa qué hacer. Si Ligiro no estuviese petrificado, a estas alturas ya tendría la esencia y una medalla. Fénix, tienes que esforzarte. Mira cómo puede esto. ¿Es un león azul o qué? Ah, son leones azules. Bueno, da igual. Nosotros vamos a nuestras cositas, gente. Vamos a ver quién demonios nos ha robado nuestras cositas. Ah, sí. Se puede subir por aquí, ¿no? No, no se puede. Vaya por eso. Tengo que subir. Ah, ya estamos aquí en la balista. Vale, vale. ¿Quién demonios? Pensaba que era Hermes. Digo, hostia. Digo, con lo rápido que ha ido y tal. Digo, hostia. Este tiene que ser Hermes. Pero no, no creo. Porque no le iba a quitar Hermes, ¿sabes? Cuando es nuestro aliado. O eso se supone. Aquí estamos. Ares y su fiel cobaya. Te pinte Mercurio. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Estoy concentrado, ¿eh? No te copies, chaval. Esa es. Muy bien. He inspeccionado la cámara, pero alguien se me adelantó y robó tu esencia. A saber dónde estará ya el ladrón. Estaba claro que íbamos a fracasar. Es el fin. Caput. Adiós. ¿Qué le cuento a Afrodita? Dile que me dirijo a tirarme bajo las buedas de un carro. Sí, es que no sirve ni para hacer caldo. Vale, como quieras. Ni para el caldo. Quizás sea una idea absurda, pero sé quiénes podrían encontrar al ladrón. ¡Lamas Amazonas! Las Amazonas son expertas rastreando y muy raras veces pierden encargos. Eso sería genial. No te emociones. Llevamos tiempo sin hablarnos. Es una historia muy larga, pero... Tengo un equipo de seguimiento amazonio que recibí como una ofrenda. Está en mi fortaleza. En esa de la que me expulsó Otifon. No sé por qué me esfuerzo. Como dice mi padre, soy un cabeza de chorrito. Y un gallo. A menos que... A menos... La puerta se abre soplando mis salpings. Lo escondí para que Tifón no le pusiera los tentáculos encima. Con tus salpings. Iré pensando en qué puedo tocar. ¿Quién te crees que eres? Ahora os explico por qué están así muchos de ellos, ¿vale? Los tentos bélicos no se tocan a lo loco. Además, aún te falta la mitad del trabajo. Para abrir la puerta, tienes que tocar la marcha triunfal de Tifón. ¿En serio? ¿Cómo es la melodía? Tifón no es un narcisista cualquiera. Obligó a Pan a que le dedicara una canción. Y manipuló la puerta para que solo se abriera con ella. Esa melodía está en una cámara. Bonito. No puedo darte más pistas para encontrarla. Cuando lo tengas todo... Y si sales con vida... Toca a la puerta de la fortaleza para abrirla. Vale, el por... No tienes, no. Sí, son los eructos que suelta la gente cuando bebe mucho vino. Tau yo. No. No tienes ahora. Tau yo. Tau yo.